Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos en Sahasrara Yoga. Estamos con Juan, el monje hereje. Juan, ¿qué es el budismo ecléctico? Es la integración de distintas partes del budismo en general, retomar de cada corriente budista lo que más te sirve y construir finalmente tu propio budismo personalizado de acuerdo a tu contexto histórico, tu contexto y tus necesidades. Invítanos, invita a los biciclécticos o a la gente que nos está escuchando a practicar el budismo ecléctico. ¿Qué días, qué hora, cuándo? El budismo ecléctico lo estamos trabajando en Sahasrara Yoga, 7 a sur, 5101, en la colonia Prado, Sago Azul, todos los viernes a las 7 y media de la noche. ¿Todos los viernes a las 7 y media? Y tiene un costo por cooperación voluntaria. ¿Qué van a esperar? ¿Qué esperan en el budismo ecléctico? No esperen nada, solo conózcanse a sí mismos y dénse la oportunidad de experimentarla. Dénse la oportunidad, señores y señores, para biciclécticos, aquí la sanga budista. Buenas noches.